Gracias por suscribirte. Carlos III saca a relucir su corbata T-Rex para su regreso. El rey Carlos III retomó sus compromisos el martes 30 de abril. Para la ocasión, sacó a relucir una corbata que ya lució en el pasado. El rey Carlos III volvió a la acción el martes 30 de abril. El soberano visitó el Centro Oncológico Macmillan del University College Hospital de Londres. Acompañado por su esposa, la reina Camilla, fue su primer compromiso oficial, tres meses después del anuncio de su cáncer. Un detalle de vestuario llamó la atención durante su salida. Para marcar su vuelta a los negocios, el rey sacó de su armario una corbata simbólica. De color rosa, llevaba impresa una multitud de pequeños y sonrientes T-Rex azules. Un accesorio, probablemente Hermes, que ya ha lucido en numerosas ocasiones. La estrenó en una ocasión en enero de 2023, de camino a una misa en Sandringham. Según el Daily Mail, la corbata podría referirse a la firma del rey. Carlos III firmó su nombre con una R mayúscula, en referencia a la palabra latina Rex que significa rey. De ahí la corbata T-Rex. El periódico británico informa de que fue un regalo de Navidad de sus nietos. Quizá la idea surgió del príncipe Luis, el hijo menor del príncipe Guillermo y Kate Middleton, que es un fanático de los dinosaurios. El accesorio es un recordatorio humorístico de su condición de líder de la nación. Puede que el rey Carlos III cultive un look elegante y muy formal, pero su colección de corbatas de fantasía promete muchas sorpresas. Desde su corbata con estampado de ballena, similar a su antiguo título de príncipe de Gales, hasta su corbata de Boo, utilizada para el servicio de la Commonwealth en marzo de 2023, el monarca nunca deja de añadir un toque de chispa a su atuendo. Sin olvidar las tradicionales corbatas a rayas a juego con su falda escocesa en los Juegos de las Hillands en Braemar, o su corbata azul brillante que representa la bandera griega en la 28 pesos colombianos de Dubai en 2023, un guiño a los orígenes de su padre, el príncipe Felipe, o la corbata de fresa que lució en un viaje oficial a Nueva Zelanda en 1994. ¡Gracias por ver el video!